... ...en esta 43 edición de la Pira del Libre de Valencia, el escritor valenciano Vicente Muñoz Pueyes para presentarnos la novela La fábrica de Betún, una novela juvenil que se adentra en la infancia de Charles Dickens y que ha sido publicada por Editorial Anaya. Vicente, bienvenido. Muchas gracias. Estamos en el año Dickens y llegas con un libro idóneo en el momento adecuado. ¿Surgió la idea por esta razón? Es un libro de encargo, lo que pasa es que yo ya no recuerdo si fue un encargo que yo pedí que me hiciera, porque eso pasa a veces. Pides que te hagan el encargo, entonces te olvidas creyendo que el anzuelo lo has echado en vano, pero en este caso me llamaron y me dijeron que ya lo tenía que hacer y lo hice en tres meses o cosa parecida. ¿Qué narras en La fábrica de Betún? Bueno, lo que narro, básicamente había que hablar sobre Dickens porque es el 200 aniversario de su nacimiento. Dickens nació en 1812 y tenía que explicar sobre todo su infancia y el episodio más destacado de su infancia es la fábrica de Betún. Es decir, Dickens unos meses antes de cumplir, no, unos días antes de cumplir los 12 años entró a trabajar en una fábrica de Betún. Y ese episodio, que no duró mucho, le traumatizó el resto de su vida porque él era un chico más o menos bastante educado, con ambiciones incluso literarias y al verse inmerso en el mundo laboral, tuvo la impresión de que no iba a poder volver a salir de ahí y se hundió, además por la insistencia de su familia en que siguiera y se sacrificara un poco para que los demás pudieran seguir estudiando. Él era el mayor, bueno, tenía una hermana mayor, pero en fin. Bueno, y entonces he destacado ese episodio, pero que se conoce poco porque él mismo le causó tanto efecto que él mismo no quiso hablar de esto nunca salvo a un amigo suyo, que solo lo contó, Forster, John Forster, que solo lo contó cuando Dickens ya había muerto. Y Forster escribió la biografía de Dickens dos años después de que, bueno, la publicó, dos años después de que Dickens muriera y en ese libro contó por primera vez el episodio de la fábrica de... Como tanto es el germen, el origen de... Sí, sí, solo se conoce por eso. Dickens lo había ocultado incluso a su familia. En parte quizá porque, bueno, en parte porque le había traumatizado tanto, en parte para que su familia, bueno, sus padres no se sintieran afectados, es decir, acusados, en cierto modo, y en parte también, bueno, porque el prestigio de un escritor entonces exigía que procediera de fuentes más bien educadas y este episodio podía suponer un desdoro para su carrera, o eso imaginaba él entonces. Dickens es el protagonista de la fábrica de Betún, pero ¿el espíritu dickensiano también está? Sí, sí, no, claro, es una novela dickensiana. La novela empieza en realidad cuando Dickens ya ha muerto. Es un fantasma. Forster tiene problemas para describir la biografía, porque hay episodios. Forster y Dickens se conocieron a los 25 años. Los dos tenían la misma edad. Y a la hora de abordar la biografía de Dickens, Forster se vio con ciertas dificultades porque había episodios de la vida de Dickens que no conocía. Entonces, en mi novela, bueno, encuentra al fantasma de Dickens, o el fantasma de Dickens va a visitarle y juntos visitan los escenarios de la infancia de Dickens, de manera que Forster puede acabar el libro. ¿Ese Dickens es muy David Copperfield? Sí, bueno, es que David Copperfield es una de las maneras que tuvo Dickens de contar lo de la fábrica de Betún sin contar que él lo había vivido. En David Copperfield y en Oliver Twist es donde están los episodios más relacionados con su propia vida. Este es el año Dickens, el año del centenario de Dickens. ¿Qué le debemos a Dickens? Bueno, le debemos el humor, que es una cosa que perdemos con demasiada facilidad. El humor está en Cervantes, pero Dickens lo... También es muy cervantino, Dickens. Sí, sí, no, claro, claro. Dickens no sería... Dickens si no hubiera leído a Cervantes. Entonces, bueno, en parte le debemos eso. En parte le debemos la creación de una enorme cantidad de personajes inolvidables. Y le debemos la recuperación de la infancia como territorio literario de prestigio. Y la Navidad. Y la Navidad, Mr. Scrooge. La Navidad es muy importante. ¿Crees que se lee a Dickens lo suficiente? A pesar de estar en el... A nadie se lee lo suficiente. Yo creo que bastaría leer un libro, bastaría, que cada uno eligiera un libro y lo leyera de vez en cuando, es decir, lo recuperara, que releyera, eso sería interesante. Pero, es decir, yo he leído Canción de Navidad, puede que veinte veces en mi vida. Y aún no... Bueno, he escrito otro libro sobre Dickens, eso todavía no ha aparecido, pero aparecerá pronto, que se llama Canción para otra Navidad. Es decir, he seguido conmemorando a Dickens y, bueno, también saldrá pronto. ¿A Luis de Scrooge? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Con el protagonista, con el señor...? No, el protagonista es el propio libro. Es un ejemplar de la primera edición de Canción de Navidad. Yo he imaginado que cuando uno coge un libro y lo lee, al mismo tiempo el libro te mira a ti. De manera que Canción de Navidad, este ejemplar de la primera edición, cuenta todos los rostros que ha ido viendo a lo largo del tiempo. Desde que aparece por primera vez en la librería donde lo imprimen, la primera persona que lo abre y que no lo compra porque tiene unas páginas separadas, hasta el propio Dickens, que al final, bueno, recibe este ejemplar con un pliego de más, de manos de un hombre para el que ese libro significó mucho en un momento determinado. Muy interesante, muy bonito. Dickens fue un cronista de su época, fue un cronista, contó, tenía un lector que fue Carlos Mars, fue el lector de Dickens y dice, lo que contaba de una manera Carlos Mars lo contaba Dickens de otra. ¿No crees que en este momento como la crisis económica tan cruel y tan despiadada que estamos viviendo y que azota toda Europa, no ha salido ningún cronista? ¿Se han perdido ya los cronistas en literatura? Bueno, se ha perdido un poco el sentido del realismo. Eso Galdós, que no tenía mucho humor, lo hubiera podido hacer. Un escritor parecido ahora no lo hay, desde luego no lo hay en España. También es verdad que la realidad es tan cambiante y tan rápida. Al propio Dickens los temas le desborbadaban un poco cronológicamente. Es decir, él siempre acababa las novelas tres o cuatro años, es decir, la situara en el año que la situara, luego se hacían un poco... El espacio temporal siempre se le hacía un poco antiguo. Y ahora es muy difícil con toda esta suma enorme de acontecimientos. Pero bueno, no es imposible. Quiero decir, si a mí mismo me hicieran el encargo, yo lo haría. O lo intentaría hacer. Lo que pasa es que es posible que esa novela no fuera tan vendible. No lo sé. ¿Dickens vendió? ¿Muchos millones? Dickens sí, sí. Pero tenía a ese extraordinario lector que era Carlos Marx. Bueno, y había muchos otros, porque Dickens lo leía todo el pueblo. Realmente, no era solo Dickens. Es que entonces, además, él publicaba por seriales. Es una cosa que hemos perdido. Pero es estupendo que si ahora en los diarios, cada martes o cada jueves, apareciera un episodio, un capítulo de una novela, eso sería extraordinario. Y entonces eso crearía ficción. Y todos estarían esperando el martes o el jueves tal. Como en América, estaban esperando que llegaran los periódicos con el último capítulo de una novela de Dickens. Eso de no saber. Y además eso a él también le creaba cierta necesidad de seguir escribiendo. Dickens no podía dejar de escribir. Eso es muy bueno. Entonces ahora no parece que haya una gran cantidad de gente esperando el gran libro, la gran novela sobre la crisis en España. No lo sé. Pero además es que costaría mucho encontrar personajes tan novelescos como los personajes reales. Sí, pero leer a Dickens ahora es como leer la crisis española. Lees la pequeña Dorrit y es las hipotecas de los bancos. No, no, antes a la hora de mencionar los méritos de Dickens, he olvidado mencionar uno de los mayores, que es el hacer una novela social de envergadura. Es decir, Dickens no era nada ajeno, precisamente porque había pasado por todo, no era ajeno a los problemas laborales o sociales de su época. Y eso tiene ahora plena vigencia. De hecho, esas mismas novelas ahora siguen siendo revolucionarias en cierta manera. Por eso a Marx le halagaban tanto. Novela erótica, biografía, traducciones… ¿Qué género no ha tocado todavía Vicente Muñoz Pueyes? No lo sé. Bueno, no, la poesía, porque pienso que la verdadera poesía es la prosa. Yo tengo la prosa en tan alto concepto que pienso, ¿para qué voy a hacer poesía? Y no, nada más. ¿Qué está trabajando Vicente Muñoz Pueyes en estos momentos? Bueno, he hecho una antología del humor español. Acabo de terminar esa segunda novela sobre Dickens. Y bueno, estoy haciendo otra sobre la metamorfosis. Porque este año es también un aniversario de la metamorfosis de Kafka. No es cuando la publicó, la publicó en el 2014, me parece, o en el 2015. Bueno, quiero decir, me refiero, hará un centenario. Hará un centenario entonces, si no es el año en que la escribió. Este es el centenario del año en que Kafka escribió la metamorfosis. Mientras esperamos ese centenario de la metamorfosis, tenemos a Dickens. Vicente, ha sido un placer hablar de la fábrica de Betún, hablar de Dickens, y un placer siempre hablar contigo y hablar de libros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.